¡Ni en Río de Janeiro, ni en Cádiz, el carnaval está en Cangas! La parroquia de Oío no es lo que parece, es mejor. ¡Bienvenidos a la fantasía del carnaval de Oío! Es una de las fiestas más populares de esta parroquia de Cangas y también una de las que más tradición guarda. Nadie sabe cuándo empezó. Algunos dicen que allá por el siglo XIX, pero el caso es que siguen manteniendo unidos a los vecinos de las siete aldeas de Oío. Todos los vecinos se vuelcan en convertir el carnaval en todo un espectáculo. Los disfraces se reciclan de un año para otro, pasan de generación en generación. También hay vestimentas de lo más sofisticadas, pero sin duda lo importante es pasárselo bien. ¿Cómo? Es lo de menos. Yo voy de mono. Yo voy de futbolista. De abeja. De chica. De ratitas. De abejita. Yo de gótico. Y yo también. Y todos saltan al compás del carnaval de Oío. Durante tres días, caminar por Viméns, Vilariño o Igresario o Vilanova es trasladarse a otra galaxia, a una fantasía capaz de reunir en un mismo espacio a cuerpos tan dispares como el de la policía. ¿Loca y quizá? Yo he salido del distrito en busca de gente que prender, meter en la cárcel, pero de momento la gente se está comportando, bebe prudentemente como tiene que ser alcohol en estas fechas. Y yo de momento estoy... Dando ejemplo. Dando ejemplo, bebiendo Coca-Cola, pero dentro de un poco ya acabo el servicio y ya puedo emborracharme como todo el mundo. El reino animal. De pollo. Yo de azopanda. De elefante, de poco yo. Y para elefantes, estos. Tengo que decir que estos carnavales son los mejores de todo Galicia, sin duda. ¿O no? Venga, blado, Ruli. Los mejores de todo Galicia. Es una pasada, el ambiente es impresionante. Y como buena manada, ahí va un buen barrito. Dos, tres. ¡Bien! Venimos de la banda del patio. Me estás mirando mal, ¿no? No, es que te voy a tener que apuntar. Se está riendo. Es que el cama... No, el cama se está riendo. Va a venir la profe. Perdón, ¿cómo te llamas, por favor? Y de paseo por oído, nos tropezamos con estas superhéroes. No sabemos si tendrán capacidad de volar, pero de cantar, de eso sí que tenemos pruebas. Pelotas es un estado, es un estado que no Brasil. Me ha un día que brasileiro, bueno, pelotas no me está bien. Me ha un día que brasileiro, bueno, pelotas no me está bien. Banana, eo, eo. Banana, eo, eo. Banana, eo, eo. Banana, eo, eo. Pero sin duda, quien hoy se llevaba todas las miradas, esa era Pamela Anderson. ¿Pueden imaginarse por qué? Arrasamos hoy, el mejor de el plazo. ¿Tu compañera es más discreta que tú? Hombre, pues yo estoy más salida. Es la Pamela más normal. Yo soy de interview. Incluso conseguimos algún saludo. Ramón, Ramón, ¿qué te voy a dar, Ramón? Un ambiente inmejorable acompañado de un sol de justicia. ¿Qué mejor para olvidarse de la rutina y convertirse en cualquier cosa? Porque en carnaval, todo vale. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.